Adivinando el día Deseado mi negra Mi samba mi piel DJ DRAIKOLAI Mi negra Mi samba Somos la nueva generación Mi negra Mi negra Baila morena Baila el compás El ritmo alegre, ritmo caliente del caporal Grita, baila, emoción San mi trago, emoción Mueve tu figura tan sensual Que cada vez me hace delirar Esa cuerda es una escultura Muévela ya Mueve tu cintura sin parar Contigo ya ganas de bailar Con sabrosura sin desmayar Muévela ya Mi negra y sin morena Muévela ya Mi negra y sin mi samba Sin descansar Es peca por almi negra Es peca por almi negra Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Con tu boquita mentirosas Cautivaron mi corazón Con tu boquita mentirosas Cautivaron mi corazón En el dulzor de esas palabras En el dulzor de esas palabras Encontrado el gran amor En el dulzor de esas palabras Encontrado el gran amor Baila, 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 baila Baila, baila Admirando el día Baila cabaloral, baila cabaloral, whatsapp Como no te voy a querer Tengo que saber que te tiro dejas Deja bailar en esta salla Con droga, droga, droga Me miras por el lado de la cara Y algo que quiere tu amor Si no tienes miedo, te sentía, por favor Dime por qué cambio, no entiendo la razón Me dices que ya no te importo Que los días son solo míos Y las noches llego tarde sin llamar Y que hay alguien que me espera con rosas al sol Como no te voy a querer Si podraste mi alma de caricia Como no me vas a importar Si todo es que no estás presente Como no te voy a querer Si hasta el viento me canta tu nombre Como no me vas a importar Eres como el mar que me sobriré Como el agua que calva mi piel DJ 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 La juventura ha buscado llevar nuestro ideal Unas ritmos, pasiones Que nos hagan suspirar Son estas nuestras costillas que debemos apoyar Somos tiempos por un mañana, mañana, mañana Somos, somos la nueva generación Laутica JÚMES Yo he que no te iré Niña No es así Yo he que no tome Yo he que no me lo yo Recreo Y no me voy a hacer El sublimitivo Si no les volvieras Son tus cascables Son tus caporales DJ, raíz, raíz Recrear, recrear Nuevo es nuevo No quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me pases Porque tú eres todo Para mí Nunca me pases Nunca me ganes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me pases Nunca me ganes Que sin tu amor Yo no soy nadie Atinándome el día 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 ¡Suscríbete al canal!